... Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Beatriz Zavala, hasta por cinco minutos. Señoras y señores senadores, hoy aprobamos una reforma importante a la Ley de Desarrollo Social desde que fue publicada en enero de 2004. Realmente en ese tiempo se constituyó en el marco de la política de Estado para el desarrollo social y las reformas que hoy estaríamos aprobando en este pleno son resultado de la evaluación de su aplicación, de las deficiencias, del mejoramiento en su aplicación, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Estamos aprobando importantes reformas que voy a reseñar de manera muy breve para mis compañeros senadores. Estamos aprobando, por ejemplo, que exista un registro del padrón de beneficiarios de los programas sociales, que lo lleve cada ámbito de gobierno, pero que este registro de padrón de beneficiarios pueda ser conocido por uno y otro ámbito de gobierno. Es decir, que haya transparencia en el padrón de beneficiarios y que sea conocido por todos los mexicanos según se aplique en cada ámbito de gobierno. Estamos también aprobando que los programas sociales sean vigilados, sean auditados por la Auditoría Superior de la Federación, incluyendo a los que se aplican en los otros ámbitos de gobierno estatal y municipal cuando tienen fondos y recursos federales. Para que no existan estos vacíos de, pues ahora sí que llamémosle de control ciudadano, porque es desde la Cámara de Diputados donde está la Auditoría Superior de la Federación. Además, estamos estableciendo que cuando se trate de apoyos en efectivo para los programas sociales, apoyo que llegue a los beneficiarios, que se empleen preferentemente mecanismos que sean usados por el sistema bancario nacional o instituciones o establecimientos con presencia nacional o regional. Es decir, que no llegue un sobrecito con dinero, sino que haya un mayor control, esto para evitar otro uso de recursos, que sea más transparente y que sea a través de estos sistemas nacionales, llamémosle bancarizados o con presencia en todos los estados de la República. También estamos aprobando que haya una obligación de todos los órdenes de gobierno, de los estados, de los municipios, desde luego de la Federación, como ya se da, para que se publiquen en periódicos oficiales las reglas de operación de los programas sociales. Es decir, que todos los mexicanos conozcan bajo qué normas se aplica un programa social, cuál es su criterio de aplicación y de esta manera pues haya transparencia y el propio beneficiario sepa bajo qué criterios está él incluido en un padrón de beneficiarios y si puede o no tener acceso o derecho a ese programa social. También me parece importante señalar que estamos legislando para que los funcionarios que tengan a su cargo la aplicación de programas sociales, delegados federales y también los funcionarios de los estados o de los gobiernos estatales y de los municipios no tengan antecedentes partidarios políticos en los últimos tres años, que no hayan sido candidatos o que no hayan estado en cargos directivos de sus respectivos partidos. Y esto lo hacemos con un espíritu pues de presentar un perfil profesional, un perfil acreditado para estos programas sin esta participación político-electoral inmediata. Me parece que avanzamos y que somos equitativos para todos los mexicanos aplicándolo en toda la república. También me parece importante señalar que explícitamente se están señalando cuáles son las sanciones para los funcionarios públicos que incurran en un uso indebido de los recursos sociales y que no se apeguen a las normas y a los criterios de cada programa que van a ser publicados y que ya estamos aquí estableciendo en las reformas a la ley. Creo que son importantes reformas que hemos llegado a estas en un consenso o en un ámbito de pluralidad con largos acuerdos que nos han incluido a todos los grupos parlamentarios y por eso creemos que es un gran avance en la transparencia y en la imparcialidad de los programas sociales que están destinados al combate a la pobreza en nuestro país. Muchas gracias.